Un orgullo particular a Amida Fagundes, compañera de la Federación de Estudiantes Universitarios. Bueno, bienvenida. Un placer que estés aquí con nosotros. Sabemos que para los estudiantes hay muchas cosas para resaltar, así que los próximos minutos son tuyos. Bien, muchas gracias. Siempre me da terror estos espacios de tener que pararme delante de tanta gente, pero gracias por la invitación. Obviamente que es un honor poder participar. Representación de las y los estudiantes. Y también genera un montón de sensaciones el estar acá. Primero porque hay un montón de compañeros que cuando ven que una gurisa joven se va a subir a un escenario, miran como con cierta cara de ilusión de que vale la pena seguir luchando, de que vale la pena todo el esfuerzo de toda la vida. Y eso significa de que hay esperanza y de que hay cosas por las cuales seguir. Entonces eso también nos da como cierta fuerza decir hay que seguir y hay que seguir también convenciendo a más jóvenes de que los espacios tienen que ser construidos y habitados por todas nosotras. Entonces también nos llama a reforzar eso, a invitar a las jóvenes a que sean parte. Y bueno, en esto también de estas generaciones nuevas que conocemos un Uruguay muy diferente de los 90, que somos la generación de la ceibalita, del aborto legal, de la ley Trump, de un montón de derechos adquiridos, nos llaman también a decir que el futuro es nuestro y obviamente que el futuro es nuestro, pero es nuestro porque hay un presente que defender y hay un montón de conquistas que no vamos a dejar que se vayan. Entonces esta ley de urgente consideración que viene a pegarnos y a pegarnos no solo a las jóvenes, sino también a las más pobres, a las afrodescendientes, a las trans. Hay un montón de cosas que no podemos dejar de mirar y señalar, que esta ley de urgente consideración es desigual y que afecta como siempre a las personas que están en peores condiciones. Entonces hace tres meses el campo popular entregaba casi 800.000 firmas a la Corte Electoral y era una pequeña victoria para nosotras. Una pequeña victoria porque nos mandaban en ese momento a recomponer el tejido social del Uruguay, de poder salir puerta a puerta, de poder decir que nuestro pueblo no está dormido, que hay un montón de personas que están dispuestas a defender lo conquistado, de defender la dignidad, de construir democracia, de construir esto que para nosotras sí es democracia, de encontrarnos a la plaza, de salir el puerta a puerta. Entonces mostramos una visión de Uruguay que no es la visión de Uruguay que ellos nos han intentado convencer en este tiempo. Entonces esa primera victoria abre un montón de puertas para seguir. Y es en esto en lo que nos encontramos, de salir a los barrios, de reconstruir las mesas territoriales donde las organizaciones sociales, las organizaciones políticas nos podamos encontrar, que podamos debatir, que podamos dibujar y trazar cuál va a ser el camino hacia adelante. Entonces ahora que ya tenemos sobre la mesa casi unas 400.000 firmas validadas y que sabemos que cada vez es un poquito más cerca habrá referéndum y que sabemos que va a haber referéndum, nos deja esa ilusión de que, bueno, tenemos que seguir fortaleciendo nuestras organizaciones, pero a la misma vez que nosotras avanzamos, que avanzamos con la validación de firmas, tenemos que tener en cuenta que el gobierno, que este gobierno neoliberal de derecha sigue avanzando también, sigue avanzando con su derecha de recortes. El recorte de presupuesto al Instituto Nacional de Colonialización, el recorte del presupuesto de mujeres, el recorte del presupuesto a la universidad y un montón de cosas más es parte de su agenda y tenemos que problematizarla y eso nos tiene que encontrar sumamente movilizadas. Creo que la demostración del paro general de la central hace unas semanas es una demostración de la fuerza que tenemos para salir a luchar en este momento. También, obviamente, que la marcha de la diversidad y como decía Gasto recién, la movilización estudiantil en las elecciones universitarias es también una demostración de la fuerza que tenemos cuando nos organizamos y cuando hay ideas que defender. Creo que estas elecciones universitarias, que bueno, donde nuevamente la Federación de Estudiantes se impone y que se impone ante un proyecto educativo donde molesta la autonomía, donde molesta el co-gobierno, donde no hay ganas de que nuestros planteos sean escuchados, donde no hay ganas de una construcción colectiva de la universidad, de la educación y de la sociedad. Y en un momento donde también sabemos que fuertemente invirtieron en los gremios estudiantiles de la derecha para que pudieran arrasar en las elecciones, pero muy fuertemente las estudiantes dijimos que no, que no van a pasar, que la universidad es nuestra y que la vamos a seguir construyendo en las calles todos los días. Y esa universidad que hemos conquistado, fruto también de la alianza de los estudiantes y de los trabajadores, queremos que sea un derecho para todas. Sabemos que la ley urgente de consideración viene a recortar fuertemente la participación docente y estudiantil en las decisiones que se toman. Entonces, esas cosas hay que salir a decirlas fuerte, porque nosotras sabemos que tenemos una trayectoria, que tenemos un camino marcado, pero no podemos dejar de mirar para el costado en la situación que están nuestras compañeras de secundaria, nuestras compañeras del magisterio, del IPA. Compañeras que son fuertemente perseguidas cuando intentan organizarse en esos espacios. Entonces, es allí también en los espacios que tenemos que seguir rodeando a las gurisas más jóvenes, porque realmente una gurisa de 15 años que intenta organizar un gremio, que intenta hacer cosas y que las direcciones le pongan trabas todo el tiempo, eso te saca de la militancia, te da miedo. Entonces, nosotras como campo popular también tenemos que estar en esos espacios para realmente construir un futuro mejor, que al final, en definitiva, es nuestro objetivo. Además de, obviamente, que anular estos 135 artículos de la LUC, tener una perspectiva mucho mejor de un Uruguay diferente, donde sigamos avanzando en democracia. Bueno, entonces... Entonces... Eh... Tardón lo rápido, me pongo como en modo... En modo asamblea. Sí. Eh... Y bueno, capaz que como para ir cerrando, eh... Sabemos que el camino es sumamente difícil el tener que salir otra vez, el puerta a puerta, de tener que salir acá, al rincón del país, pero nos va a dejar un campo popular mucho más organizado el día después del referéndum, y eso no se puede caer. Tiene que ser responsabilidad de cada una de nosotras poder sostener eso a largo plazo, de poder tener programas comunes de desde dónde pensar nuestro país y cómo queremos vivir. Creo que eso tiene que ser uno de los objetivos principales para esta etapa y la movilización de estos meses y todo lo que sigue va a ser fundamental. Y bueno, también como para ir cerrando esto y también dejarlo con la parte artística que promete bastante, estamos también en una fecha que, bueno, orbitamos también viendo que los 54 aniversarios de fallecimiento del Cheque nos ha dejado un montón de aprendizajes y creo que nosotros, parte de la izquierda social y política, no podemos olvidarnos de lo que ha sido y no quería dejar de poder mencionarlo y obviamente que recordar algunas de sus frases, no solamente él por ser él, sino porque cuando el momento donde la derecha avanza, donde estamos bombardeados constantemente por un mensaje por un montón de mensajes de los medios de comunicación hegemónicos, por ideologías que hoy son las dominantes, necesitamos refugiarnos en aquellos hombres, en aquellas mujeres que lo han dejado todo, que lo han dejado todo y no por sí mismos, sino que lo han dejado todo por las causas del pueblo. Así que invitarnos a ser cada vez más hermanas y hermanos, invitarnos a realmente sentir el dolor ajeno como propio, creo que es una de las enseñanzas mejores que nos ha dejado. Así que esta ley de urgente consideración nos viene a traer eso, que no importa la situación que estemos cada una de nosotras, sino de, bueno, mirar para el costado quién va a estar pasando peor y es allí donde están las desigualdades y es allí donde tenemos que estar para que cada persona, para que cada niña, para cada niño, cada adolescente, cada mujer, pueda tener un plato de comida, pueda tener seguridad social, para que pueda tener educación, la educación que merece. Así que salud compañeras y compañeras y obviamente que la victoria va a ser nuestra porque va a haber referéndum y porque obviamente que vamos a anular son los 35 artículos de la luz. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.